Más, papi, ya estamos casi listos. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? Vamos a invitar un maracu... Avelino, Avelino. ¡Aló! ¡Avelino! ¡Juan Ramón! ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Todo bien? Hermano mío, papi, te estoy llamando para invitarte para mi primer programa de comedia. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que vos soy el mejor del mundo mundial. Es más, no hay nadie como vos. Claro, chicos, contá conmigo. Vos soy mi hermano. Dale, nos vemos allá. Listo, papi. Confirmado. Avelino, Avelino. A ver quién llamamos. Chuchito. Chuchito, Chuchito. ¿Aló? Mi hermano Chuchito, querido. Papi, te estoy llamando para invitarte para mi primer programa de comedia. Sí. Lo que pasa es que para mí, vos soy el mejor del mundo mundial. Es más, no hay nadie como vos. Tranquilo. Contá conmigo. Confirmado, tenemos dos. ¿Y ahora? Falta el tercero. Karen. Karen Martero. Maracuchito. Karen Martero, Maracuchito. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Qué fue, mi amor? ¿Cómo andáis? Hola, mi vida. Mira. Mira, mami, te estoy llamando para invitarte para mi primer programa de comedia. Sí, el encuentro Comedia Club. Porque a mí me parece que vos soy la mejor del mundo mundial. Es más, no hay nadie como vos. Nadie como yo. Ahí estoy, mi hijo. Dale, te espero. Te quiero. Ya estamos completos. Listo. No, no, ahora voy a invitar a un dominicano y a un colombiano para completar el team. Pero vamos a darle. ¿Qué es lo que inventó el Juan? Yo no sé nada. Me llamo también. Es el mío, es el mío. ¿Es el mío también? No, 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 me llamo. Me dijo que era el mejor del mundo mundial. A mí también me dijo que era el mejor del mundo mundial. No, no, no. Ya vayamos. A parte que yo soy la mujer aquí. Aunque no lo parezca. Y aquí dice para el mejor del mundo mundial que soy yo. A mí me dijo lo mismo. A mí me llamó también ayer. A mí también me dijo que era para el mejor del mundo mundial. ¿Entonces quién es el mejor del mundo mundial? A mí me dijo a mí que era el mejor del mundo mundial. ¡Ey campeón! ¡Ey campeón! ¿Quién es el mejor del mundo mundial? ¡En los tres! ¡En los tres! ¡En los tres! Este programa es presentado por... Doctora Peggy Álvarez. First American London. Beauty Queens Studio. Enilab Doral. Maramía Furniture. De Seguro Hablamos. Encolab Network Consulting Lab. Autos W Corp. Bienvenidos a El Encuentro Comedy Club. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro anfitrión... Juan Ramón. El Encuentro Comedy Club. ¿Qué pasó con ese ánimo? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas señores, bienvenidos. Este es el primer capítulo del Encuentro Comedy Club. Así que hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad. Un aplauso para Papá Dios y para todos ustedes. Y a ustedes que están en casita, prepárense para divertirse, porque en este programa el protagonista es la risa. Y vamos a recibir de inmediato a nuestros invitados súper especiales del día de hoy que arrancan este proyecto con ustedes directamente desde Medellín, Colombia. ¡Chocolate! ¡Vaya mi choco! El chocolate. Tremendo talento este chocolate trovador. Ya vamos a hablar de eso. Recibimos desde la República Dominicana a Marcos Jensic. ¿Qué es lo que tú quieres, Tigre? Tú estás loco. Tú estás loco. Tú te vas a morir como los perros. De la República Dominicana, donde se come mangú. Y ahora tenemos otro invitado súper especial, gran amigo mío, extraordinario cantante. Señora, recibamos directamente desde Maracaibo, Adelino Romero. Papi. Son tres, sentate, vení, Marayo. Son treinta años conociendo a Adelino. Este muchacho lo ven cara de muchacho, pero tiene sus añitos, oíste. Muchacho, más que un terreno. Ahora recibimos con un fuerte aplauso. Él es un gran personaje. Él es una persona que es como mi papá. Yo lo admiro desde que soy un muchacho. De verdad que lo quiero más que un pollo con ayakita y ensalada, aguacate y palmito. El hombre que todo lo resuelve. Recibamos con un fuerte aplauso a Chuchito Ibarra. Y ahora les voy a presentar esta belleza. Ella es una dama increíble. Ella es bellísima, talentosa. Verga, yo por qué te quiero tanto, mi amor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la extraordinaria Karen Martelo. Yo a vos te quiero más que un patacón con pernil, queso de mano y bastante mayonesa, que es bueno para la cara. Porque está dieta. Porque está dieta. Bueno, señoras, esto es el encuentro de hoy. Este es nuestro primer encuentro. Un aplauso para estos muchachos que están en este panel. Muchachos. Hoy vinimos a divertirnos, vinimos a pasarla bien, vinimos a contar chistes, a contar anécdotas. Así que vamos a arrancar este programa con el maestro directamente desde Medellín, Chocolate. Un aplauso para Chocolate. Arránquese, Chocolate. Todo suyo. Bueno, está una pareja de argentinos que van donde el médico y le dice el argentino amigo, che, nosotros venimos para que vos nos revises, para que nos digas tu concepto profesional sobre cómo hacemos el amor, para ver si somos grandes como argentinos. Y le dice el médico, pues hermano, yo nunca he hecho eso, pero no hágale. Se quitaron la ropa, empezaron a hacer el amor delante del médico. Y le dijo el médico, no, muy bien, perfecto, las posiciones excelentes, todo muy bien. Y a los ocho días volvieron. Y sí, volvimos para que vos nos des tu concepto profesional de cómo hacemos el amor. Pues ustedes vinieron a los ocho días. Sí, pero queremos que nos digas otra vez. Nos gusta que nos revisan, que somos buenos. Empezaron a hacer el amor ahí. Ya llevan como dos meses en las mismas. Y les dijo el médico, no, esto está muy raro. Ustedes llevan dos meses viniendo aquí a hacer el amor. Yo los veo, lo hacen bien, el pollo asado, todo. Sí, el pollo asado no sale bien. No, pero ya son dos meses, hermanos, porque vienen aquí. No le vamos a ser sinceros, doctor. Lo que pasa es que un hotel en la plaza no baja de 150 dólares. Los moteles de la calle ocho son a 30, 35 dólares, 40 dólares. Y acá no los cubre el seguro, loco. Qué bueno, qué bueno. Ay, Dios mío. Mire, yo me acordé de uno muy bueno. Vos sabés que llega un maracucho a una farmacia y le dice, señor farmacéutico, vení acá. Papi, dame 12 preservativos, 12 condones. De farmacéutico y congregación, 12. 12, papá, porque voy a reventar esa coñita. Le voy a dar una pin, 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 para que sea seria. Porque está más buena, no es buena que comer con los dedos. Pero 12, pfff, tenéis que ver a las hermanitas. Es que las hermanitas me andan puteando. Ellas me ven así, verga. Ellas quieren que... Papito, tato. La hermana, la otra hermana y la otra hermana. Pero son tres. Bueno, quiero 12, porque es que la mamá... La mamá me mira y me hace... La mamá me tiene unas ganas arrechísimas. Y le voy a meter 12 condones, porque le voy a meter... Porque soy un varón. Llegan a la cena y está así. Mi amor. Pero yo no sabía que tú eras tan serio. Y yo tampoco sabía que tu papá era el farmacéutico de la esquina. ¡Ay, Dios mío! ¡Chuchito y barra! Bueno. Este es un coño que va para la consulta. Y le... Y el médico le tiene el resultado. Entonces el médico le dice... Hermano, te tengo aquí el diagnóstico. No podéis comer carnes. No podéis comer pescado. No podéis comer pasta. No podéis comer pan. No podéis comer arroz. No podéis comer grano. Y entonces el coño le dice... Ah, ¿y picante? No, picante sí. ¡Ay, a qué coño se lo voy a echar, coño chupada! ¡Ay, qué bueno, señores! ¡No se escuche ese ánimo, señores! ¡Esto es el Encuentro Comedy Club! Mira. Dominicano, ¿qué es lo que tú eres, Tigre? Pértele micrófono, Dominicano. Ah, para ir calentando. Dale, calentando. Estos son dos mexicanos que se encuentran en un bar. Entonces dice uno... Compadre, ¿qué le parece si jugamos golf? Dice uno... Compadre, pero... ¿seguro? ¡Sí, jugamos golf! ¡Yo pongo el palo! Y dice otro... Compadre, échale. ¡Yo pongo las bolas! Y dice el tercero... ¡Pues yo no juego! ¿Qué le tocaba con él? No, no, no. No entró en esa. Ajá, Abelino. Vos lo viniste para acá de gratis. Yo sé que vos sois tremendo cantante, papi, pero lánzate un chistecito. Sí, yo trataré, trataré. No, hay un paraguayo que iba a conocer al suegro. Y yo presentase y... Y bueno, es el único que me acuerdo. Y era así, llega el tipo... Señor, ¿cómo estás? Soy paraguayo. Y vengo para cogerme a su hija. Y dice el tipo... ¿Para qué? Paraguayo. ¡Ja, ja, ja! Está bueno, señor. Está bueno, está bueno, está bueno. Para ser cantante no está malo. Abelino, ¿te acordás cuando nosotros cantábamos y tocábamos en la orquesta? Vos tocabas en secreto. En secreto, ¿ah? Año, año... Secreto, que voy a llegar. Vivo con los rumberos de Venezuela. Algo así, Karen. 1994. ¿Ah? 1994. ¿Qué te pasa? Papi. Es así. Ajá. De las drogas. Ajá. Señores, la reina de este programa, Karen Martelo. ¡Bravo, Karen! Esa sí sabe de chistes. ¿Qué? Señores, si ustedes... Señores, te van a matar. Que hay un buquisito. No, no. Esa sí es el buquisito. Esa sí es el buquisito. Esa es el buquisito. Dejenme contar esto. Esa es el buquisito. Ustedes van a un show de Karen Martelo, y además de que usted la va a escuchar cantar, se va a reír así tremendo estando para que sepa ahí. Claro, pero eso me sale de las cosas que pasan normalmente en el show. Si hay cuatro calvos, arma una mano, falta uno, un dedo peludo, y así voy. Dale. Y así voy poco a poco. Mira, ahorita estábamos deliberando con Chuchito a ver cuál chiste malo me sabía. Y hay uno de un borracho No, hay uno Puedo decir grosería, ¿verdad? Sí, claro Lo máximo que si es muy fuerte Así que le metió la cuestión Y se le puso arrugado No, no, tampoco así Voy a echar un chiste De cachapera Fíjate De las que hacen cachapas Son las tortillas de maíz Ajá, con queso en mano Y nata Y nata y chicharrón No, mentirón Así que se hunde el Titanic A lo que se hunde el Titanic, papi Empieza Había puros hombres en el Titanic Porque ya las mujeres se habían muerto Y eran como que los últimos coños Que quedaban en el Titanic Y vos sabéis que se va hundiendo el barco Y va quedando la puntica para arriba Y en ese interín Cuando ya ya nos estamos muriendo En esta verga Dios mío, no vamos a jugar Y no pasaba nadie Y en eso pasó un peñero Con un poco de cachapera Con unas pancartas Malditos hombres, los odio, imagínate ¿En el Titanic? No, no, en el Titanic Venía pasando por ahí Casualidad venía pasando la coña Estaban haciendo una protesta LGBTQ+, YZW Cuando estaban pasando las coñas Que eran las únicas que pasaron Malditos hombres Imagínate estas coñas Malditeando a uno Que nos van a salvar Quedamos cuatro coños aquí nomás Imagínate Y había un guajiro Y el guajiro Verga, chiquen Y a mí me van a dejar Botar en esta verga Bueno, tal vez que las carajas Los tipos empezaron a pedirle ayuda Ayude, no sé qué verga No, maldito Muéranse No queremos saber de los hombres Muéranse Papi, eran asesinas en serie Ay Dios mío Entonces hasta que al final Las tipas le dicen Bueno, dale pues Los vamos a ayudar Pero Cada quien Tiene que cortarse el pipí De acuerdo a la profesión Ajá, vos Que soy vos Verga, imagínate Yo soy carpintero Bueno, con un serrucho Y se tira para el peñero Y vos que soy plomero Verga, con una llave Le arrancan Le arrancan el bicho con una llave Y paca el coño Y entonces el penúltimo que quedaba Ay, que soy bueno Imagínate Yo soy albañil Con un taladro Y le quitaron el bicho Y quedó el guajiro Verga, Dios mío Ahora que voy a ser yo con mi vida Ajá, guajiro ¿Y vos qué hacéis? Bueno, yo vendo bonay Ajá, guajiro Así que tenéis que darle Hasta que se derrita No, decilo Me lo tenéis que mamar Hasta que me muera, mardita Señores, un aplauso Para este panel Qué cosa más buena Uno de los temas Que vamos a debatir hoy es ¿Cómo sabemos nosotros Cuando nos estamos poniendo viejos? ¿Cómo sabemos que nos estamos poniendo viejos? El pelo blanco, mira Bueno, esa es una de las cosas Pero, chocolate ¿Cómo sabéis vos Cuando ya Ya yo me estoy poniendo viejo? Cuando ya uno no le ve atractivo a Walt Disney Sino a CBS Qué bueno Qué bárbaro Un aplauso Qué bueno, hermano El CBS El maestro No, no, no CBS Navarro Papi, vos que no soy tan viejo ¿Qué sentís vos Cuando uno se está poniendo viejo ¿Cómo sabéis que ya te estáis poniendo viejo? Yo hay una prueba Si tú te caes enfrente de la gente Y la gente se ríe Tú estás joven Pero si nadie se ríe Es porque tú estás viejo Ah, muy bueno Muy bueno Eso no falla ¿Cómo sabéis que te estáis poniendo viejo? Por las canas No sé Las canas Ni idea Cuando me veo al espejo ¿No? Cuando me veo al espejo Papi, vos me sentís como un coñito entonces O sea, vos no te estáis poniendo viejo O vos no te pasa nada en la vida Bueno, no sé ¿Cómo se siente uno cuando ya está viejo? No sé Cuando me veo al espejo será La verdad que usted tiene 12 años Papi No sé Uno Con la prejuicia será Cuando tengo prejuicia Que uno ve así, ¿verdad? Hace falta lento Yo siento que cuando uno se está poniendo viejo Es cuando le agarra cariño al café sin azúcar Cuando uno va pasando Y de repente ve una matica Y ve que tiene las hojitas feitas Uno llega a la matica Y le dice Ay, verga, coño de la madre Ni para arreglarte Y uno le habla Veníme a la mitad Que me llegue Vos vas a estar bonito Y le echas agüita Habla ahí con las matas La señora habla con las matas Además de la vista vaginal Ahora viene la parte de Chocolate, ven acá Ven acá, Chocolate Dímelo Chocolate es un extraordinario trovador Yo quiero que le expliques a la gente Nuevamente ¿Qué es ser trovador? O sea, yo quiero que hagas una de las trovas O sea, donde te sientes cómodo La trova A ver ¿Le hacemos una cada uno o qué? Sí, sí, sí A ver una trova a cada uno Él es Chuchito Ibarra Aquí está Chuchito Ibarra Una persona muy grata Y por la pinta que tiene Parece que tiene plata Yo te voy a decir una vaina Ese no tiene plata Se viste así bonito Porque lo agarra con la barata A ella se le hundió el Titanic Y explicárselo yo quiero Y el guajiro de último hombre Diz que que era paletero Este cantante Aquí tienes al cantante Que ahora lo estoy saludando Mejor no cuente más chistes hermano Siga cantando El señor del dominicano Y aquí está el dominicano Que vino a cumplir un sueño Y yo puedo hasta apostarle Que el muchacho es ibaeño ¡Bien! ¡Ay, Dios mío, señores! Esto es el encuentro Comedy Club Bravulla Soy la doctora Peggy Álvarez Penabal Y junto a mi equipo Mantendremos tu salud un cambio ¡Yo! Yo, 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 yo ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué les parece este panel, muchacho? ¡Una bulla para los muchachos! Mira, voy a arrancar yo con un chiste Voy a arrancar yo con un chiste Porque a mí me encanta contar chistes Vos sabéis que la otra vez Venía una muchacha caminando Iba así la muchacha caminando Y de repente pasa por frente un motel Y ve ese ¡Mi alma! Ese es el carro de papi ¡Ay, Dios mío! Ese es el carro de papi ¡Ay, coño de la madre! Le está montando cacho a mami ¡Chico, pero cómo va a ser posible Que papi si me amamos a una santa! ¿Cómo le está montando cacho a papá? ¿Cómo va a ser posible eso, chico? ¿Qué hago? Llama a mamá Le voy a llevar hasta el carro Ya va a ver Para que sea serio Y se va para el carro Le partió el vidrio ¡Pam! Le rompió el reproductor ¡Pam! Le rompió los asientos Y le pinchó los cabos ¡No me jodas! A ver con qué va a llegar a la casa No me jodas Y llega a la casa Está en la casa así ¡Pam! Dios me la bendiga ¿Pasó algo? Oye, sí Echa para afuera Sí, lo que pasa es que Le presté el carro a tu mamá Y me lo trajo todo vuelto a mierda Con los vidrios rotos Nunca la había escuchado en tu vida No, no, no Yo sé demasiado Es que el ambiente que se vive En este programa De verdad Esto se lo encuentro Mira, Juan Ramón Esa chaqueta Te la vomito un payaso No, no Espérate Se está burlando mi chaqueta Pero te voy a decir algo Yo tengo a mi diseñadora Que se llama Victoria Sánchez Mira esto Entonces mira la combinación Mira esto Victoria Sánchez Collection Es la que me viste Papá, mira aquí está el micrófono No, chipio por todos lados Papi, pero si yo lo que ando Es elegante, hermano Para que sepa Vos sos el único que te vestí bonito No, no Yo estoy diciendo nada Te reteí Victoria Sánchez Collection Esto es publicidad Ok, seguimos Chitecito de chuchito Para que estés hablando Bueno, ve Resulta que hay un coño Que está llorando Verga, hermano Joder, qué mortificación Se me perdió la mujer mía Y llega un borracho Y dice, ah, verga y casualidad A mí también se perdió la mujer mía Y entonces el borracho Le pregunta al coño Ah, decime cómo va la mujer tuya Coño, la mujer mía Es una catira Alta, coño Una teta grandota Este La cinturita es chiquitica Tiene un culo grandísimo Y dice, coño ¿Y qué coño vas a ir buscando A la mujer mía? Vamos a buscar a la tuya Él me acordó Me acordó de uno de un borracho Dale, dale Vos sé que llega un borracho A su casa A las cinco de la mañana Vuelto verga Y el coño Cuando va a meter la llave A la puerta Verga Y yo digo Verga Si no entró Esta verga No entró por ninguna parte La mujer le había metido La otra llave Por el lado De lado adentro Y dice, se va a joder Para el coño Porque voy a amanecer En la verga Y se acostó en el porche Así sentado Y cogió la cerveza que tenía Y la puso en el piso Y pasaba el perro Y pasaba el perro Y el perro Le pasaba la lengua El perro de la casa Le pasaba la lengua Al pico de la botella Y el coño Mardito No jodas Salí de aquí Mardito Coño tu madre Salí Y la mujer se despierta De escucharlo ¿Y qué pasó? Que el mardito perro Este me la envió La cerveza No te la envió Te la lamió Verga Si me la lamió Lo mato Está bueno Está bueno Está bueno Este me acordó No me mire Papi dale Yo no soy contador de chistes No, no, yo sí Mira Ella va Espérate, espérate Este me acordó Uno Sé que ella es un coño La policía Señor Estoy buscando a la mujer mía Ajá, señor Denme la descripción Verga La mujer mía Es una gorda Que le cae la celulitis Es una verga Tiene las tetas por las rodillas Tiene un lunar aquí Tiene la cara arrugada Tiene el pelo blanco Está todo vuelta a mierda Y huele mal Verga Para que la vas a buscar Deja que se pierda la mierda esa Dale Bueno, dale Voy a echar uno ahí Dale, dale Este era un tipo Que era fanático De jugar caballos Y llega al sitio Donde apuestan los caballos Y llega a la taquilla Y va a apostar Al caballo Al número uno Y le llega un tipo Por el otro Mira que vas a jugar Verga Me dieron el uno No pierdes Verga Júgate el cuatro Que me dijeron Que no perdía Júgate el cuatro Seguro Verga Júgate el cuatro Le juega el cuatro El cuatro Llego de último Ganó el uno Me cago en la madre Me cago en la madre Viene la segunda válida ¿Qué vas a jugar aquí papi? ¿Qué te dieron? Verga Me dieron el ocho No pierdes Júgate el tres Que no pierdes Ahora sí Llámame el entrenador No pierdes Júgate el tres Bueno, jugó el tres papi Ganó el ocho fácil El tres todavía No ha llegado Maldición Y así fue en todas las carreras Y el coño Y se fue para afuera del local Y empieza a llorar Y le llega un amigo Marico, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Un mardito que estaba allá adentro Me hizo cambiar No, en todas las carreras Pero, ¿por qué estás llorando? Verga Porque no me caro Ni para los pasajes Bueno, para hacer una verga Mira Aquí tenéis 100 dólares Anda para allá Para la quincalaza Que tenéis allá Comprame dos bolibombas Comprame dos torontos Un cococete Y un refresco de dos litros Bueno, se va para el coño A lo que viene Viene con tres rollos Papel sanitario Una crema de tal Papi, cualquier verga Pero bueno, mardito Yo no te voy a comprar Los dos torontos Allá estaba el mardito Oye, lo hizo cambiar Es bueno Verga, me entero que es bueno Qué bueno, qué bueno Muy bueno, muy bueno Oye, papi Verga, me entero Que se echar chiste Chocolate Chocolate, chocolate Vamos con Marcos Esta es una gallina Que llegó en balsa De Cuba Entonces, como no la podía Meter a la cárcel La llevaron a un corral Con unas gallinas gringas Todas creídas Que cacareaban Todas creídas También Esas gallinas Cacareaban Así en inglés Y la gallinita cubanita Entonces las gallinas Esas gringas Como por molestarle la vida A la gallinita cubana Le dice una de esas gallinas La gallina cubana Y la gallina cubana Y la gallina cubana No, no, no Este programa se convirtió En un desastre Mira Chuchito ¿Qué es lo más loco Que te ha pasado en un show? Lo más loco Lo más polémico Que tú recuerdes Que te haya pasado en un show Que tú digas Mierda Mierda Qué verga puesta Este Mierda Loco Locura Lo más loco Que te ha pasado Que te agarraron el culo No sé Cualquier vaina Un show Un show Una mujer te dijo Papi Yo quiero con vos Porque Ajá Voté demasiado O sea No sé ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo más loco? ¿Qué te ha pasado? No, sí Yo hacía Yo hacía un Un concurso De Cuando hacía El show de toreros Entonces yo Se preguntaba ¿Quién se quiere ganar un CD? ¿Un CD? ¿Un CD? Sí Era un CD ¿Un CD? No, era un CD Allá en Puerto de la Cruz Mardito Claro, era CD Entonces Entonces cuando Yo Venía una caraja Yo le decía Yo estaba haciendo El show de toreros Y pues tenía Mi líquera Con mi aparato Papi Decí Tenías un huevo largo así Que la gente lo miraba Y decía Ese huevo Parecía un chorizo Era el negro De el whatsapp Entonces Yo decía ¿Te quieres ganar un CD? Sí Entonces yo le decía La coña Apriete y gana Y me metió mano Y me apretó las bolas Uy Qué fuerte No te puedes imaginar Papi Y en pleno show En pleno show Con las bolas apretadas No llores de verga Yo prefiero tener Eso es horrible Eso es horrible Ajá Karen ¿Qué es lo más polémico Que te ha pasado a vos? O sea Que de repente Que te haya pasado un show Algo públicamente Algo públicamente Que te haya pasado un show públicamente Que tú digas Mierda Qué loco Bueno A mí me pasó algo con vos Precisa Papi Precisamente Amigo ¿Por qué? Yo me acuerdo Papi Escucha Si me pasó con vos Ya te lo voy a contar Para que yo pregunte Para que lo recordéis Estábamos desjurados En tu show De mi show Y los coños Los coños que estaban cantando Estaban haciendo el reto De los coños que estaban cantando Al final se dieron un beso Y Juan Ramón Me dijo Yo le dije Papi Vení para besarte Y le fui a besar Para darle un piquito Porque estábamos Era como que Haciéndole bullying A los coños que estaban besándose Y el coño me metió la lengua Y casi pierdo el pedigrí Por culpa de él Casi pierdo el pedigrí Porque vos sabéis que yo tengo pedigrí Y yo dije ¿Será que esto? No puede ser Que esto me esté pasando a mí Papi Y lo hablamos Al otro día me llamó Papi, pero yo no te metí La lengua de pana Yo te dispongo Papi, yo te sentí todo No, no, sí De verdad eso pasó Es que no Esa verga es una falta de uso Ya va, nos metimos en el papel Callate Porque fue romántico Fue una vaina como que No, romántico Fue romántico Porque estábamos actuando Lo que pasa es que Bueno, te imaginaba Que yo te iba a meter la lengua No, era romance de verdad Pero yo creía que era un piquito Y cuando me dio un beso ¿Cómo es que le llaman? Jaladito Marica Y todo el mundo nos vio Y bueno, eso fue algo Eso fue algo loco ¿Cuál cámara? ¿Cuál? Ahí empezaron Karen y Juan Ramón Tienen una verga ahí Eso es mentira Eso es mentira No es mentira Está grabado Karen, la lengua no te la metí No hablé de huevo nada Solamente fue un besito jaladito Un besito jaladito No, échate para allá No, no puedo seguir así de verdad Eh Caramba, ven acá Vamos a hablar con yo Eso no es así, mami Oíste Bueno, voy a estar diciendo Que yo te metí la lengua Vos si no la metí No te la metí No te la metí No te la metí No te la metí First American Lending Te ayuda a alcanzar El verdadero sueño americano Tener tu propio hogar Con más de 20 años de experiencia Haciendo realidad El sueño de muchas familias Te facilitamos el paso a paso Del crédito hipotecario Califico para un préstamo Si no tengo puntaje de crédito ¿Puedo tener una hipoteca? ¿Cuánto de inicial necesito? ¿Cuánto pagaría mensualmente? Más de 20 programas de financiamiento Al mejor interés del mercado First American Lending Tu primer paso al futuro hoy Ya saben Ya le decía a la gente Pues ya yo me disculpé con Natalie Y eso no No, eso de verdad no Eso no fue así Eso sí fue así No, eso no fue así Eso sí fue así Dios mío, va a seguir esta señora Yo no la invito más Dios mío Yo sostengo mi palabra Este es un tipo que tenía la voz muy grave Y va donde el médico y le dice Qué pena doctor, vengo a molestarlo porque yo tengo una voz muy grave Tenía la voz tan grave que se le había muerto como cuatro veces ya Tengo una voz muy grave Yo quiero tener la voz normal como la de cualquier ciudadano Dice el médico A ver, abra la boca, diga Y llega el médico y le mete una pincita y le sacó un gordo que tenía aquí metido en la garganta Y le dice, ¿sabe qué hermano? Lleves este gordito para la casa Métalo a la nevera Y vuelva dentro de 15 días que le va a quedar la voz una belleza Seguro Seguro Se va el hombre para la casa Los 15 días vuelve donde el médico y le dice Muy gracioso, huevón Esa voz hacha que yo tenía Y mira cómo me daste la voz como Silvio de Culebra ¿Vos qué huevón? A mí me volvés a poner la voz como la tenía Le dice, ¿se acuerda del gordito que le dije que me guardara en la nevera? Ah, ya tiene que estar en la nevera de la casa ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese gordo con la voz mía o qué? No, ese gordito le estaba obstruyendo las glándulas de la afonación Si usted me trae el gordito, yo lo meto en la garganta Y le queda la voz gruesa otra vez ¿Seguro papá? Seguro mío Ya vengo pues, no me demoro Ya vengo Se va el hombre para la casa Abre la nevera y ese gordo por ninguna parte Y empieza ese hombre por toda la casa ¡Amá! ¡Amá! Un gordo que había en la nevera, ¿qué se hizo? Y le dice la mamá Yo me comí esa huevona con arepa No, 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 no Vos sabés que llega un coño a aquel doctor, ¿no? Y le dice, doctor, vamos a revisar a ti, verga Bueno, papi, tomate esta verga Toma, aquí tenés el récipe Comprate tu medicina Que en tres días está ahí bien Gracias, doctor Y se va el coño a la farmacia ¿Cómo está, hermano? Para que me venda esta medicina Vergación Yo no sé qué dice esta verga Luis, ¿qué fue? Papi, atendeme aquí Y voy a ver qué dice esta verga Papi, yo no entiendo lo que dice esta verga Papi, yo no sé qué dice aquí Verga, no, voy por otra farmacia Y llega Señor, ¿para qué me venda este récipe? Verga, aquí no No entiendo lo que dice esta verga De verdad Papi, ¿vos entendés esta verga? No, papi, yo no tengo ni idea Lo que dice esta verga Y siete farmacias después Yo no entiendo esta verga Maldito doctor, no joda Y se devuelve para el doctor Verga, doctor Papi, aquí la gente no entiende esta verga ¿Cómo que no entienden, chicos? Pa' ven Verga, papi, hacerme un favor Acostate ahí para revisarte otra vez Yo no entiendo esta verga tampoco Está en iglesia así, papi full Y llega el ñato con una ametralladora A una y A un del mundo A la bare 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 Que traigo una flor Para la mujer más linda Y entonces la coña A la gente dice Ay, qué bello Y entonces Cuando la coña abre la puerta La pregunta Ay, ¿dónde está la flor? Ay, ¿dónde coño Está la mujer más bella? Karen Ese mismo chingo tuyo Venía caminando Y ve un coño en una loma Está el coño que Ay, qué fue Ay, qué fue, qué fue Qué fue Ay, qué fue Mota la verga Verga, verga, verga Mira, mi madre Estoy jugando con el eco Sí, sí, mira ¿Cómo era todo? Todo, todo, todo Claro, papi Párate aquí en la loma Vuelve a gritar Y el eco te hace la verga Te contesta Papi, dale Vení, vení Pasá, pasá Gritar y él te hace el eco Dale Dale Y el eco ¿Qué? Mardita sea Verga ¿Qué ha dicho? No jodas Bueno, señores Ha llegado el momento De ¿Qué viene ahora? Viene el reto ¿Cómo se llama, Carlos Silva? Declaración de amor Ok, ha llegado el momento De la declaración de amor Es muy sencillo Aquí tienen que hacer Un reggaetoneo Improvisando Acá, mi amor Aquí está el reto Aquí está el bilineo Vamos a empezar con Marcos Jensi De la República Dominicana Un aplauso Eso Marcos Ponte esos lentes Y eso te transforma Ya toda la vaina Estoy hecho muy grande Dale Eso no cabe ahí Tiene la cabeza muy grande, señor Eso sonó raro, ¿eh? No, no Bueno, en mi país Se llama chinazo No sé cómo se llama en dominicana Ahora te explico Para que viste Fuera de cámara Dale Señor, usted tiene que Mire, usted tiene que improvisar Reggaetoneo Usted es cantante ¿Cómo está el flow? El señor es cantante De verdad Entonces, mira Usted va a cantar reggaetón Va a improvisar Una declaración de amor Como dijo nuestro director Pero con estos elementos Que yo les voy a colocar aquí ¿Está listo? Señor Pero un nombre ¿Qué nombre te ponemos? ¿Cualquier nombre? No, dime un nombre ahí Reggaetonero J.J.J. J.J. Listo Señoras y señores Vamos a seguir con un fuerte aplauso J.J. Arranca, papá Declaración de amor Declara amor Y dice Me gustan tus ojos Tu boca Tu forma de mirarme Y tu olor Tu piel Y cuando es de abrazarme Esas son moscas Que me gustan de ti Esas son moscas Que me encantan de ti Esas son moscas Que me aman de ti De ti Pabellón criollo Sancocho Es lo que quiero comer Y tu mamita ya Me lo va a hacer Tú sabes lo que es Pabellón criollo Esas son moscas Que me gustan de ti Patacón Amo un patacón Que me lo voy a disfrutar aquí Esas son moscas Que yo amo de ti De ti Cocina, cocina Cocina, cocina Cocina, cocina Cocina, cocina Cocina, cocina Cocina, cocina Muchas gracias señor Que bueno Hey Papi Me gustó mucho La parte de la cocina Que romántico Cocina, cocina Cocina Para el amor Pero es romanticísimas Las palabras Señores Próximo éxito De Marcos Yassi Cocina, cocina Cocina Señoras y señores Con ustedes Numela DJ Oye mami Tú sabes que me gusta Contigo voy a practicar Ahorita el Kama Sutra Así te digo que mira Tú eres mi fruta Y no te digo Porque te voy a batear Con el bate Mira yo te doy Mi chocolate Dale que dale Que el corazón late y late Por ti mira Que te digo Que yo entierro la yuca Oye no pienses mal No te estoy diciendo puta Lo que quiero Es que tú entiendas Me gusta la parrilla Con yuca Y el vibrador Que yo tengo Debajo de la cama Para que vibre El celular Mi pana No pienses mal Deja la mente Deliciosa Y yo te lo digo Nena linda Mira que tú Estás bien sabrosa Tiempo Mi papá Chamo Esto es La lírica Deja de esto Olvédate de eso Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso A El Matador Corazoncito de mi vida Aquí te llegó Chuchito Y por eso te voy a pedir Más tarde que me dé Sabrosito Ay mamita Prepárate ahorita Porque yo me voy a poner El condón Para que tú goces conmigo Sabrosón Oye mamacita Vamos a gozarlas A mí me dijeron Que eras una culiadora Por eso te voy a poner En la licuadora Ah bueno entonces Bueno Nos dijeron que se valía todo Tocas Mocas 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 Muchachita linda Que está bien sabrosa Vamos a gozar Vamos a tripear Para que la cosa Se ponga sabrosa Vaya Muy bien 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 Cárense Hay que darle No Yo le voy a dar a espinar Este sí es bueno Para este reto A mí me encanta Porque él lo hace Claro Zapaterra su zapato No vas a cerrar Porque soy la mujer Para que sepáis Dan los lentes Los dos vamos a reggaetonear Tranquila dale Señora y señores Con ustedes DJ Argeny Darienzo J.C. Este es el puesto J.C. Se quedó Argeny Argeny Darienzo Argeny Darienzo Para todos los maracuchos Argeny Darienzo De Argeny Darienzo Programa De Argeny Darienzo Papi vos no vas a entender Eso es maraca y uno más Ok Después te muestro una foto Señoras y señores Con ustedes Randy El ¿Cómo es que Randy qué? El duro Randy el duro Música Esto es la mujer Que es la más divina Son las reinas de la casa Mis reinas divinas Aunque estoy poquito gordo Poquito hinchado De ella estoy enamorado Como me dice La niña que está sentada De rojito Que me mira con esos ojitos Como queriendo que Con el negrito Ay vámonos de vacaciones Para Punta Cana Y allá pasamos todo El fin de semana Y luego cuando ya Tú te sientas mal Por la barriga hinchada Vamos al hospital Muchas gracias Un aplauso para el chocolate Es muy bueno Contando chistes Es buenísimo Vamos a darle Vamos a darle Señoras y señores No tienen perdón de Dios Titanic G Y you Dale Y you con Y yo con Y yo con Pero donde está la mano arriba Porque yo soy la que anima Dame la mano Pa' arriba Juan Ramón Yo te la voy Pa' arriba Careón Será caretón Caretón Y tú eres tan bonita Que los corazones Robas tienes piernas Tienes piernas tan lindas Como dos palos de escoba Qué lindo Destruyelo Destruyelo No, no puedo No puedo No puedo destruyelo Este no es un talento Que a mí me pertenece Escucha Deja que te cuente Para que tú veas No hablar de trabajo Ni tampoco de la escuela Aunque eso está muy bien Y eso lo sé Yo quiero que sepas tú lo mío Pa' que veas que es más peor Yo llegué a Nueva York A principios de verano Quería quedarme En casa de mi hermano Y él me dijo Brother Aquí tú no te quedes Y me llevó con ti un motete Pa' casa de mi abuela Mi abuela Ajá Y la pasita fue Mi abuela Me acordé algo, viste Mi abuela Mi abuela Mi abuela La canción se llamaba Mi abuela Se llamaba Mi abuela Se llamaba Se llamaba Coño, ustedes se la ponen Difícil a uno, brother Lo difícil es que te acordaste De esa canción Señores, ¿cómo la han pasado? Eso sí está difícil Ni el que la grabó ¿Se acuerdan? Año 92 Chamu, ¿vos te acordás? Yo no me acordaba de eso Un fuerte aplauso A este panel Que estuvo divertidísimo En este primer programa Un aplauso para Chuchito Ibarra La estrella Karen Martelo La que no sabe rapear Pial, 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 pial El maestro Avelino Romero Lo que queda de mí Marcos Yensi Cocina Chocolate Señores Y esto fue el primer programa Del encuentro Comedy Club Gracias por estar aquí Gracias por disfrutar A cada uno de ustedes Que vinieron Gracias a papá Dios Pero este programa Lo tenemos que despedir Con música Y qué mejor Que hacerlo Con el tema promocional De mi amiga Karen Martelo Señoras y señores Algo que se sabe hacer Gracias Algo que se sabe hacer Gracias 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 Gracias